Hoy llegó el turno de ustedes y es una realidad. Quiero reiterar que seguiremos trabajando para transformar las vidas de muchas familias porque una vivienda adecuada es el trampolín para salir de la extrema pobreza. Sus hijos vivirán en condiciones distintas y eso nos da tranquilidad como Ministerio de Vivienda pero principalmente como las indicaciones que nuestro presidente Nayib Bukele nos ha pedido que trabajemos en sus comunidades. Que Dios me los bendiga.